El pasado fin de semana, tanto la Unidad de Salud de Arauca y el Hospital San Vicente aclararon en rueda de prensa sobre unos audios que circularon de la mala prestación del servicio a las personas que presentan COVID-19. Vamos a iniciar primero diciendo que la Unidad de Cuidados Intensivos COVID pues cuenta con un personal que está debidamente capacitado, está conformado por la presencia de tres internistas, el doctor Edwin Lenguas, con más de 16 años de experiencia en cuanto al manejo de pacientes de cuidado crítico, el doctor Evel Zetina con seis años de experiencia y el doctor Antonio Rafael Castillo pues que también cuentan con entrenamiento en UCI. Para el manejo de los pacientes de COVID-19, la mayoría de los especialistas que están en este momento pues cuentan con una certificación y cursos dado por Ascofame, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina quien capacitó al personal para el manejo de cuidados en UCI del paciente COVID. De igual manera, todo el personal de enfermería, incluyendo las jefes y auxiliares, tenemos el curso para manejar pacientes en COVID. Según la directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, el centro asistencial cuenta con 11 ventiladores para atender pacientes con coronavirus. En la actualidad, la unidad o el hospital en general cuenta con 11 ventiladores, de los cuales 5 están en la unidad respiratoria y 6 en la unidad de cuidados intensivos. La proyección que se tiene hasta el momento es que si tenemos un desborde, pues ubicamos los de cuidados intensivos en la unidad de cuidado COVID. En el momento tenemos 3 pacientes ventilados, uno que está ventilado en la unidad de cuidados intensivos normal y dos que están en la unidad de cuidados intensivos respiratorios. ¿Cuál es el estado de esos 3? El doctor Lengos, precisamente, pues la idea de que él esté acá es que él nos haga el parte porque a la final son los que han manejado los pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos y él procederá a dar la información de cada uno de ellos. Muchas gracias. El médico internista del Hospital San Vicente de Arauca entregó un balance de los pacientes que se encuentran con COVID-19 y los que han fallecido y confirmó que hizo el curso a nivel nacional. Además de este curso, que la jefe le mostró, que aquí está el certificado, yo también hice el curso de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica. Yo también tengo el certificado. En cualquier momento, si ustedes lo necesitan, se lo hago llegar. Entonces, ahorita me voy a referir a los pacientes COVID fallecidos inicialmente. De los 3 que le acabo de decir la jefe, los alaré posteriormente. El día 11 de julio ingresó una paciente femenina de 42 años con comorbilidad, que era una paciente obesa, pesaba 150 kilos. Esta paciente se intubó al segundo día, o sea, el día 13, duró 8 días ventilada, en ventilación mecánica, con parámetros respiratorios muy altos. La evolución fue tórpida, hipoxémica, una hipoxemia refractaria, y falleció aproximadamente el día 21. Este paciente duró 8 días ventilada. El segundo paciente ingresó el día 20 de julio. Este es un paciente de 46 años. También tenía como antecedente una obesidad pesada 115 kilos. Este paciente se intubó el día 21 por la mañana y falleció en horas de la tarde. Este paciente no presentó ninguna broncoaspiración, sino que los parámetros respiratorios siempre fueron elevados, con soporte ventilatorio alto, hipoxemia, presenta paro cardiorrespiratorio, se reanima y falleció. El día 21 ingresa también un señor de 66 años antecedente de diabetes mellitus. Este paciente además era pocoso, ingresó con insuficiencia respiratoria, se intuba el día 23, dura aproximadamente 12 horas se intubado y falleció el día 23. Y por último, el día 22 ingresó el último paciente confirmado hasta ahora de 40 años de edad. Este paciente era contacto de uno de los que había fallecido anteriormente. Duró aproximadamente 10 días en casa con la sintomatología. Ya cuando consultó, consultó con algo de insuficiencia respiratoria. Los gases arteriales fueron un poco tórpidos. La PAFI que le daba a la segunda muestra daba para intubarlo. Este paciente rechazó la intubación orotraqueal. Él firmó el disentimiento de intubación más o menos alrededor del mediodía del día de ayer. En horas de la tarde, ya que habló con la esposa, aceptaron la intubación, pero yo estaba en una hipoxemia refractaria, una hipoxemia de 35 años. En una vez de estación, el paciente ya empezó la intubación, ya era demasiado tarde, con la hipoxemia refractaria y fallece. Se realizaron las maniobras de reanimación, pero fueron fallidas. Así, el Hospital San Vicente de Arauca entregó detalles sobre algunas muertes por COVID-19 en la capital araucana el pasado sábado.